hola hola y bienvenidos hoy vamos a estar pintando una copa de vino y parte de la botella primeramente pinte todo el papel en este caso de amarillo y una vez seco comienzo a aplicar con una espátula los colores alizarín amarillo blanco en este momento yo lo estoy haciendo en forma diagonal pero lo puedes hacer en la dirección que más desees la pintura que estoy utilizando acrílicos y estoy pintando sobre papel mix media de carson voy aplicando los colores en algún momento van a ser puros y en otros momentos mezclados entre sí lo hace como más gustes lo que estoy buscando es que la mayor parte del centro me quede en tonos más claros aquí estoy aplicando un tono naranja que conseguí mezclando el alizarín con el amarillo el alizarín me preguntan demasiadas veces que es el alizarín el alizarín es simplemente un color también lo conoce como carmesí es un tono rojizo bastante oscuro si no se tiene el alizarín se puede mezclar un poco de rojo con azul con un mínimo de azul se consigue un tono bastante parecido también puede mezclarse un poco de magenta con un mínimo de negro y también se consigue un tono bastante parecido como se puede ver aquí no se cubrió completamente con los colores a espátula sino que el fondo amarillo se deja entrever entre los colores eso es lo que estamos buscando si los quieres cubrir completamente también se puede hacer y tal vez no sea necesario dar el fondo amarillo una vez terminado con esta parte del fondo espátula y esté seco voy a comenzar a aplicar negro lo voy a hacer desde abajo hacia arriba simplemente voy dando las pinceladas en la dirección que deseo en este caso pues la mayoría son en vertical pero verdaderamente no es necesario llevar un orden específico lo que si voy buscando es que cuando me acerque al área central que está más clara voy a estar aplicando el negro de manera transparente o sea en veladura y esto la transparencia de la pintura la voy a conseguir mezclando el negro con glazing o medio para acrílico o si no este también puedes hacerlo utilizando pocas cantidades de agua lo que hay que tener cuidado cuando se usa agua y estamos usando el canvas pudiera lavarse o levantarse la pintura que está más abajo así que con el agua hay que tener bastante cuidado en papel es más fácil trabajarla con agua pero no se puede hacer eso Tan pronto secó todo el fondo con una tiza, en este caso yo dibujé el diseño, lo que es la copa y la botella, utilizo tiza porque, porque la tiza me permite borrar y hacer correcciones las veces que sea necesario sin dañar el fondo, no es necesario que uses tiza, tú usas lo que tengas a la mano o lo que más te guste. Otra manera es haciendo el dibujo en un papel aparte, a lápiz o bolígrafo, lo que desees y luego pasarlo al fondo del trabajo con papel calca. Comencé pintando la botella, la parte de arriba armé un verde, mezclando el azul, en este caso estoy utilizando el primario, con amarillo de cromo. Puedes utilizar el azul y el amarillo que sea. Luego apliqué un poco de negro y seguido de un violeta oscuro. Esta parte lo estoy haciendo sin dar ningún detalle porque esto simplemente son las las primeras bases de esta botella, son los primeros colores bases. Aquí estoy con el violeta, el borde inferior de la botella lo voy a marcar un poco con el rojo y seguidamente voy a aplicar el negro. Aquí con el rojo me fui sobre el negro y nuevamente toco el negro y aplico en el área que me falta. Esto lo hago sin lavar el pincel. Si te sientes más cómodo o cómoda lavando el pincel lo puedes hacer, eso no hay problema. Esta parte central o más bien de adentro de la botella que está en la boca, cercana a la boca, la pinté también en negro. Aquí estoy armando un poco de gris para marcar el borde de la boca de la botella. Ahí cambia un pincel más cómodo para mí que fue un redondo. Y ahora con el blanco puro voy retocando. Si más adelante es necesario volver a retocar pues se retoma el área y se trabaja. Sabes que sí porque no quedó completamente redondo pero ya he marcado donde van a estar situadas las partes en esta botella. Aquí estoy haciendo un violeta más claro y retoco el violeta que ya tenía. Voy a estar trabajando los detalles en la botella pronto. Aquí hice un rosadito, pero este lo hice utilizando los residuos de la mezcla anterior. Así que es un violeta más rosado y hago unos brillitos. Voy a estar preparando ahora un verde mucho más claro que el que ya tiene la botella y voy a trabajar los detalles que hay en ella. Yo estoy utilizando una foto de referencia que obtuve en Google para hacer este trabajo. El borde superior va a ser bien clarito. Voy a usar la mezcla del verde pero le voy a añadir bastante blanco. Y voy trabajando. Esta parte que estoy pintando no es completamente derecha porque está marcando un poco el movimiento todo el líquido que está saliendo de la botella, en este caso. Retomen el violeta. El acrílico en su secado va a oscurecer, por eso muchas veces es algo que ya está trabajado, después de secado se nota que está bastante oscuro, si lo queremos más claro pues lo retomamos y lo trabajamos hasta obtener el resultado que se está buscando. Recuerda que cada video tú lo puedes ver a la velocidad que deseas yendo a la configuración del mismo. Recuerda que cada video tú lo puedes ver a la velocidad que deseas. Voy a trabajar el área cercana a la boca, pero de adentro de la botella, porque voy buscando que me quede bastante circular. Tanto el borde de la boca como la mancha que se ve dentro de la botella. Trabajamos los bordes. Una vez terminado la botella, vamos a dejar por el momento. Voy a comenzar a trabajar el vino que cae de la botella a la copa. Comencé con un violeta. Estoy armando el violeta con el alizarin y el azul primario. Y luego voy a ir añadiendo más alizarin, según voy dando las pinceladas, para obtener más el tono más parecido al vino. Cuando el líquido sale de la botella, no queda completamente recto, sino que va a obtener un movimiento según baja. Y eso hay que ponerlo a la hora de pintarlo, para que no se vea teso, que no se vea ficticio, sino que se vea suave y natural. Se vea corriendo verdaderamente. Cuando se hace el líquido cerca de la boca de la botella, también debe tener una curva. Hay que estar muy pendiente de eso a la hora de diseñarlo. Tiene una pequeña curva. Aquí estoy pintando un poco, dando volumen y movimiento a este vino que va cayendo. Y lo hago con un tono más claro al que ya había puesto. En este caso estoy utilizando un tono de violeta, donde la mayor parte del color primeramente era alizarin con blanco. Y luego con el mismo alizarin hice un naranja, utilicé alizarin y amarillo. Y también añadí. Lave mi pincel. Y con blanco comienzo a pintar los primeros reflejos que tiene este líquido. Cercano a la boquilla, yendo hacia el borde del lado izquierdo. Cuando hacemos este borde, buscamos que no quede tampoco completamente derecha la línea, sino que tenga sus curvas por el movimiento del líquido en la caída. ¡Gracias! 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 Aquí estoy bien al borde, marcando un poco con una mezcla de alizarin y el azul primario, o sea un violeta oscuro. Voy marcando también bastante en la orilla, del lado derecho del vino que cae. Aquí estoy añadiendo pequeñas cantidades del naranja. Y aquí nuevamente del violeta con blanco. Y voy marcando las formas que ha de tener el movimiento del líquido. A esta parte le estoy dando una veladura con alizarin. Esto se va a estar trabajando capa sobre capa. No va a quedar a la primera y se va a dar las capas que sean necesarias para obtener el resultado que se está buscando. Ahora con un pincel fino voy a marcar una parte del borde de la copa. Para simular el cristal no es necesario remarcar todo el borde. Simplemente en algunas áreas lo que va a dar la forma a la copa son los reflejos de tanto del contenido de la copa, si alguno, como los reflejos de los colores que hay alrededor de esta. Simplemente voy en esta parte marcando de negro con un pincel fino. Y ahora comencé a hacer una veladura con negro. Recuerda, la veladura es una transparencia. Pero simplemente voy a ir creciendo poco a poco las áreas. Ahora sin lavar el pincel toqué el alizarin. También estoy haciendo veladura con este color. Voy poco a poco. Añado más alizarin. Aquí hice oscurecia el negro. No me salió en cámara. No me di cuenta que no estaba grabando. Pero simplemente fue negro. Cuando remarqué en negro no hice el lado completo. Si no, llegué a una distancia como de dos pulgadas. Esto te va a depender del tamaño del diseño que estés pintando. Luego hice un naranja. Y a partir del negro remarqué un poco. Tampoco lo hice hasta la parte completa de abajo. Dejé así por el momento. Más tarde retomo el área. Estoy pintando ahora lo que va a ser el líquido. Que ya está dentro de la copa. Este líquido tiene movimiento. Así que vamos a estar muy pendientes de pintar. De intentar pintar ese movimiento. Aquí estoy pintando una base con blanco. Y las estoy pincelando en la forma del movimiento. Que estoy buscando que tenga este líquido. Voy añadiendo un poco de rosado. Que lo tuve mezclando en blanco con alizarin. Aquí estoy aplicando un poco de rojo. Retome el rosado sin lavar el pincel. Y de esta manera voy aplicando los colores que va obteniendo el líquido en su movimiento. Uno al lado del otro como si se tratara del óleo. Pero no deseo que tenga bordes derechos definidos perfectamente. Aquí me voy con un tono naranja. Y voy a aplicarlo. En las áreas pequeñas voy trabajando con pinceladas cortas o con golpeteo. Lave mi pincel. Esta parte que estaba en rojo tiene un borde rosado. Y ese rosado lo voy a conseguir mezclando el propio rojo con blanco. En la parte más oscura estoy pintando con violeta. Este violeta es con alizarin y el azul. Nuevamente retomo el tono rojo. Y comienzo a aplicar. Todo el tiempo buscando la forma del movimiento del líquido dentro de la copa. ¡Gracias! 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 Esta parte de la copa la estoy remarcando con un poco de rojo. ¡Gracias! 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 Continuamos trabajando y seguimos añadiendo los diferentes tonos reflejos que tiene la copa para dar la sensación de transparencia y cristal. Aquí aplique un poco de violeta. Ahora, sigo trabajando los reflejos. Sigo trabajando los reflejos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y también hay partículas de gotas que rebotan dentro de la copa. Todo esto lo vamos también a ir pintando. Aquí estamos dando un poco de volumen a ese líquido. Primero añadí un poco de alizarin y luego voy con tonos rosados y violetas, dando ese volumen al líquido. Estoy añadiendo un poco de violeta bastante claro. También voy a añadir alizarin porque esta parte no va a quedar así de blanca como se veía en un principio. ¡Gracias! 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 Observamos nuestro modelo y vamos a ir haciendo correcciones o añadiendo o quitando. No hay que hacer tampoco las cosas exactas tal cual está en el modelo. Podemos cambiar, añadir o quitar. Todo debe ser en base a nuestro gusto o a los resultados que queremos obtener. Estoy retomando el vino que cae de la botella. Voy trabajando poco a poco. Siempre me tomo unos minutos para observar. Aquí marco un poco de ese movimiento porque el líquido como que se vira en el aire, como que busca unas curvas y hay que darle esa sensación. Seguimos dando volumen y movimiento al líquido que cae, al vino que cae de la botella. En estos momentos voy a estar trabajando la parte inferior de la copa. Retome con rojo y voy llegando a la base, al fondo. Luego con blanco voy a estar marcando un poco el borde de la copa. Mientras seca lo que pinté pues voy a ir trabajando también. También el borde superior o la boca de la copa lo estoy haciendo en blanco. Hay que buscar un pincel fino y es necesario tenerlo hidratado para que corra adecuadamente. Debemos tener en cuenta que hay una parte de este borde de la copa que debe quedar detrás del vino que cae y otra que queda al frente. La parte que queda hacia atrás va a estar un poco más arriba que la parte que pasa por el frente del vino. Si no estamos muy seguro podemos dibujarlo primero con una tiza y entonces pasar con la pintura y el pincel sobre la marca. Aquí damos la sensación de que el vino está ahora cayendo dentro de la copa. También voy a estar marcando unos brillos que tiene bastante marcados con el mismo blanco. Estoy preparando un violeta. Voy a hacer un poco más arriba. Voy a tomar un poco más arriba. entonces lo que hago es que lo vuelvo a retomar la parte baja también tiene una parte violeta unos brillos y se van dando voy buscando dar la forma a la base de la copa aquí se ve que los bordes no están bien pintados pero es que hay cinta adhesiva o cinta de enmascarar o como le llamen entonces cuando termine de pintar esto se va a quitar y todo el borde va a quedar blanco y y y Estoy preparando un tono de violeta, aquí puse alisarin, puse un poco de rojo también y el azul además de blanco, simplemente voy a estar retocando todos los brillos que deseo en ese tono ponemos también en la base de la copa y vamos viendo donde necesitamos añadir o quitar cualquier tono ahora voy a pintar un brillo bastante pronunciado y grande que hay en la copa en la parte superior ya este vídeo está por terminar te dejo con el final del mismo y será hasta un próximo vídeo bye bye y 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